La esquizofrenia es un trastorno grave del neurodesarrollo que dura por toda la vida y que afecta la forma como una persona piensa, siente y se comporta. Las personas con esquizofrenia pueden tener delirios, alucinaciones, comportamiento errático y tienen la capacidad cognitiva alterada. Scott Long es un paciente esquizofrénico que se grabó a sí mismo en plena crisis paranoide. En su libro Progression, relata el desarrollo de la enfermedad y el problema de no advertir las primeras señales evitando que arruine la vida del individuo. Para que se vea lo que pasa cuando hay un episodio. He tenido cuatro phone calls que me dicen que hay gente fuera y no hay nadie fuera. Obviamente, esto probablemente es un episodio, pero si es, quiero mostrarles exactamente lo que o tu y 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 tu para detectarles de cualquier tipo de mental illness. Es lo que la vida puede ser como. Entonces, yo le let the phone ring. Entonces, ¿qué te doy? Yo estaba en el agua, estaba en el agua. Seguimos cuatro o cinco personas mirando en el mirro de mí cuando me mirando en el mirro de mí. me freaky out here i am doing this for so long i'm so tired i'm so exhausted you can see my eyes my eyes are black look like a skeleton i've lost 30 40 pounds in the past two months okay i know the damn phone probably ain't ringing but i got it i'm gonna have to see hello okay